A continuación, tiene el uso de la voz Sofía Cuen López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Con su permiso, señor Gobernador, muy buenos días. Saludo con mucho gusto a mis clientes, al Gobernador Diego Sinuel Rodríguez Vallejo, al Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, al Diputado Rolando Alcántara Rópez, quien es Presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado de Guanajuato, al General de Brigada de Diputado de Estado de Guayol, Guillermo Liceño Robera, Demandante de la Fiscalía Sabana Militar. Saludo, por supuesto, también a quien hoy es nuestro anfitriolo, a Juan José García López, Presidente Municipal de Péngamo, al Senador de la República, que es un gusto tenerlo en este espacio, al Senador José Dández Bernúrez Méndez, al Presidente Municipal de Gámaro, Alejandro Tirado Zunidas, muchas gracias por acompañarnos, a la Presidenta Municipal de Coronel, Araceli Pérez Ganados, a la Presidenta Municipal de Guerámaro, Ana Rosa Buena Unfacías, a Luis Alberto Mondragón Vega, Presidente Municipal de Gerecuaro, a Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Presidente Municipal de Manuel Doblado, a la Alcaldesa de Salvatierra, Alejandrina Lanusa Hernández, a la Presidenta Municipal de Tarandacuado, María Juana Campos Alegría, Alejandro Alaniz Chávez, Presidente Municipal de Valle de Santiago, agradezco también que hoy nos acompañen las diputadas Karen Michell González Márquez, diputada federal, diputada, pues ahora se queda mi pueblo, dicho sea de juicio, a la diputada Celeste Gómez Fragoso, y por supuesto que a través de Raimundo Gómez García tengamos la representación de las y los ciudadanos que participan en el Consejo Estatal de Seguridad Pública. También saludo con mucho gusto a las y los compañeros policías, a las y los mandos de las corporaciones cuya presencia es fundamental y muy necesaria que estén el día de hoy acompañándonos, porque justamente el tema que hoy platicaremos se trata de ustedes. Y es que, ante el crimen, los gobiernos municipales, estatales y federales tienen varias opciones, administrarlo, ignorarlo o confrontarlo. Administrarlo, por ejemplo, significa atender lo más visible, pero sin ir a la raíz del problema y sin trascender con políticas públicas que incluso dejen un beneficio para las siguientes administraciones. Ignorarlo, por ejemplo, a través de la negación puede provocar su libre crecimiento en estructura, en actividad o en territorio. La tercera opción es la más difícil, confrontar al crimen, en beneficio a la ciudadanía y en cumplimiento a la obligación constitucional y esto implica destinar recursos, recursos humanos y, por supuesto, también recursos económicos. Se trata, insisto, de la decisión más concreta, no solo por los esfuerzos que se requieren, sino por incluso las connotaciones políticas que en ocasiones suele adquirir. Cada una de estas decisiones de quienes encabezan las administraciones públicas de orden municipal y estatal o federal tiene a su vez un impacto en las instituciones policiales municipales. Esos que ustedes son, el primer eslabón de contacto con la ciudadanía. Esta decisión se traduciría en dado caso en cada uno de los escenarios que he comentado en mirarles únicamente lo indispensable, los recursos que llegan etiquetados y que hay que, de acuerdo a los lineamientos, aplicarlos en tal medida. Replegarlas, dejando a su suerte a la ciudadanía o bien, tomándosela en serio e implementando políticas públicas que fortalezcan su funcionamiento adecuado a corto, mediano y largo plazo. En el caso de Guanajuato, el gobernador Diego Simón Rodríguez Dalleto decide optar por esta última opción, que es compartir al crimen lo que contempla, entre otras muchas acciones, construir desde lo local. Las policías municipales en México enfrentan retos significativos ante la expansión territorial de grupos criminales con capacidad de juego, que buscarán siempre hacer que la autoridad se arrepliegue para actuar de manera libre a favor de sus intereses criminales. Por ello, cuidar y fortalecer a las policías municipales requiere un apoyo político decidido y constante, que en primer término comprenda y sin juicios fáciles o fines electorales el fenómeno criminal. Se necesitan gobernantes que sean líderes y facilitadores de herramientas que permitan no solo actuar con mayor eficiencia a las corporaciones policiales, sino que además contribuyen a cuidar lo más importante, la vida e integridad de quienes con el uniforme aportan su vocación para mejorar las condiciones de seguridad en su comunidad. Y usted, gobernador, ha dado ejemplo de ello en nuestro Estado. Al ser el primero en insistir que la seguridad no se politiza y que solo la conjunción de esfuerzos es la que dará resultados. Desde el Secretario de Educación del Sistema Estatal de Seguridad Pública se da cumplimiento a su instrucción, atendiendo a los 46 municipios, atendiendo las necesidades que requieren en el ámbito de nuestras atribuciones. Desde el inicio de su administración se puso en marcha el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, que tiene como objetivo construir la seguridad desde lo local. Un esfuerzo que tiene como origen y espacio el Consejo Estatal de Seguridad, en el que participan las y los 46 alcaldes, autoridades estatales y federales, que es importante decirlo, reconocemos su compromiso con Guanajuato. En el año 2019, por acuerdo de las y los integrantes de este Consejo, se distribuyeron 200 millones de pesos a los 46 municipios de Guanajuato, a fin de fortalecer sus corporaciones. Para el año 2020, se establecieron requisitos para poder acceder a este fondo, reflejados en el cumplimiento a 45 compromisos en materia de seguridad. Desafortunadamente, al no cumplir con un Plan Municipal de Seguridad, una homologación salarial, o al menos el 60% en la cédula única de certificación policial, 12 municipios no pudieron acceder a estos recursos. Y aquí, creo que es prudente realizar un paréntesis en cuanto a la homologación de sueldos de policías. El esfuerzo que ha realizado el gobernador no es únicamente para que los policías estatales cuenten con uno de los mejores salarios a nivel nacional, sino que esta dignificación policial se extiende también a las corporaciones municipales a través de establecer un estándar mínimo de sueldo para ellas. Los municipios de Acámaro, Coroneo, Cuerámano, Guanímano, Jereguaro, Manuel de Obrado, Moroleón, Bénjamo, Salvatierra, Tarandacoa, y Valle de Santiago, hoy aquí presentes, son parte de los 34 compromisos que dieron cumplimiento a los requisitos establecidos no solamente por el Consejo Estatal, sino establecidos, hay que decirlo claramente, por la ley. En estos nuevos municipios, en conjunto reciben una inversión de 28.624.000 pesos, de los cuales 8.135.124 se destinaron a capacitación, 18.406.400 pesos en vehículos, así como 2 millones más, 58.000 pesos en radios de comunicación. Es importante mencionar que la asignación de recursos para cada municipio obedeció criterios relativos a la población, a incidencia delictiva, avances en control de confianza, estado de fuerza, características municipales, y el beneficio de otros fondos federales. Son criterios técnicos, sin sesgo, sin ninguna otra intención que beneficiar a cabo o a la patencia. De esta forma, en esta región se brindaron 985 capacitaciones en materia de protección civil, centros de comunicación e información policial, en la que destaca el compromiso del gobierno de Guanajuato con la profesionalización continua de las y los policías, con un enfoque especial en derechos humanos y perspectiva de género. En cuanto a vehículos, hablamos de 40 mañanetas y motocicletas equipadas como patrullas, así como 46 radios de comunicación. Conociendo la importancia y la valía de que los mandos conozcan cuáles son las necesidades y los retos de quienes hoy portan un uniforme y están en la calle para proteger las libertades ciudadanas y la integridad, puedo decirles, compañeras y compañeros policías, que soy testigo del compromiso que tiene nuestro gobernador en que ustedes tengan las mejores herramientas, las mejores condiciones y el mejor escenario para poder continuar con su carrera policial. Muchas gracias, gobernador, por este esfuerzo y sin duda el compromiso de los municipios como lo han venido demostrando continuará en este sentido de fortalecer a las corporaciones locales. Muchas gracias. Sofía.